El ser voluntario de Cruz Roja me ha ayudado a ser mejor en muchas cosas, sobre todo en tener más espíritu solidario. Me ha ayudado a tener más templados los nervios, porque al final estar en el área de socorros y emergencias tienes que tener ese carisma para estar un poco templado. Y me ha ayudado a animar a mucha gente a que se venga conmigo a este carro.